¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de espectáculos y vamos a compartir con ustedes algunas novedades que llegarán a la pantalla de Telefe Santa Fe en los próximos meses y en las próximas semanas. Y por supuesto adelantos musicales, música local que te va a encantar. Perdón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sabe que te gano? Comenzó noviembre y volvió el ciclo de entretenimientos Juego Chino a Telefe, con Guillermo, el pelado López y las entrevistas más divertidas. A partir de este nuevo mes ya se puede disfrutar de la segunda temporada de este programa, donde todo sucede en un shopping. En cada emisión habrá una figura invitada, quien primero participará de un divertido ping-pong de preguntas llamado Numerales, donde contará sus anécdotas más divertidas, como mi peor papelón, nunca conté y mi último gran enojo. Luego llegará el juego estrella en altura, donde ambos deberán arrojar pelotas desde un balcón y invocarlas en alguno de los recipientes en la planta baja. Todos los invitados que logren ganar competirán por cien mil pesos. Ahora en nuestros tradicionales cierres musicales te traemos el estreno de Pato Sabático, quien acaba de dar a conocer la canción acompañada de un nuevo videoclip y que se titula Los Pibes. Se trata de un tema que pertenece al último EP del músico santafesino y el video ya está disponible en su canal de YouTube. La creatividad de Pato no para, es así que dio a conocer su nuevo material audiovisual y una canción de estilo indie folk que habla de amigos y que pertenece a su último material llamado Manual de Instrucciones para superar un invierno demasiado extraño. El video fue filmado en la semana de 2023 en el Club Sarmiento de la ciudad de Vera Santa Fe, donde se puede ver al músico y sus amigos disfrutar de una tarde de fútbol y lo compartimos con ustedes.